Hey conductores, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la seguridad. Hoy vamos a estar hablando de esos códigos que aparecen en nuestra ruta de bus escolar. Y hoy vamos a aprender cómo interpretar esos códigos, para qué sirve, qué son, cómo interpretarlo. Y cómo esos códigos nos pueden ayudar a nosotros a manejar situaciones que pudieran darse dentro del autobús escolar. Así que quédate a ver el video hasta el final, porque al final te estaré diciendo cuáles dispositivos que pertenecen a nuestra vida cotidiana son prohibidos dentro del autobús escolar. Así que dicho esto, comenzamos con el video. Si eres de los que ya estás en esta carrera de conductor de bus escolar, primeramente felicidades. Y como te habrás dado cuenta, si ya tienes tu ruta en la mano, aquí, en esta columna de aquí aparecen unos códigos que tú te estarás preguntando. ¿Qué son estos códigos? ¿Qué significa? ¿Para qué son? Etcétera. Pues bien, estos son códigos que el Departamento de Educación le ha asignado a cada estudiante. Cada estudiante tiene un código distinto. Aquí censuré esta parte un poquito, pero ya ustedes la conocen, porque eso es información sensible, como el ID del estudiante, el nombre del estudiante, dirección, locación y teléfono. Pero, en la parte que nos vamos a centrar es en la columna de los códigos, como pueden ver aquí. Aquí, esta columna aquí. Hoy vamos a aprender cómo estos códigos nos pueden ayudar a nosotros a manejar situaciones dentro del autobús. Por ejemplo, si vemos aquí, el primer código es, aquí, EDM. Entonces, si ya eres nuevo conductor y tienes tu ruta en la mano, lo primero que debes hacer es ir al dispatch de tu compañía y decirle que te dé la hojita de los códigos, que es esta hojita que yo tengo aquí. La voy a doblar aquí para centrarnos en la parte que nos interesa, que es la parte de los códigos. Lo voy a centrar un poquito. Como ven ahí, ahí están todas las abreviaciones de los códigos y su significado. O sea, cómo esta hojita nos puede ayudar a nosotros a manejar cualquier situación que se dé en el autobús. Porque, por ejemplo, si vemos aquí, el primer código es AU, lo que significa que el estudiante que tenga ese código es autista. Y así sucesivamente. Pueden pausar el video. Lo que quizás estén viendo esta hojita por primera vez para que se familiaricen. Esto es muy, muy importante que lo puedan, que puedan saber su significado y puedan interpretarlo. Porque, como ya todos sabrán, todos los estudiantes que usan el servicio de autobús escolar y tenga un código de esto. Pues, por ejemplo, si tenemos un estudiante que tiene el primer código, que es autista, ese estudiante va a tener un comportamiento distinto quizás al resto de los demás. Entonces, lo que le quiero decir es que quizás ese estudiante, para manifestarnos o llamar la atención, quizás lo haga de un comportamiento distinto. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, se lo aprendan esos códigos. Y le va a ayudar muchísimo, créanme. Aquí les muestro otra vez la ruta. Se encuentra, como ya les había explicado, aquí de este lado. Lo que son los códigos. Vamos a sacarlo un poquito más para que se pueda ver ahí. Ahí está. Pues bien, explicado esto, explicado esto, le voy a hablar un poquito, como lo dije al comienzo, de esos dispositivos electrónicos que son parte de nuestra vida cotidiana, pero que está prohibido su uso dentro de buses escolares. Como lo ven aquí, en esta hoja que yo acabo de printear, lo pueden descargar. Directamente, de visión cero del estado de New York. Aquí, por ejemplo. Pero antes, antes de yo hablarle esta parte. Primero, le voy a comentar brevemente de un caso que sucedió, tristemente, hace dos meses. Aquí, en el estado de New Jersey, donde lamentablemente una menor de edad perdió la vida dentro de un autobús escolar. El suceso pasó, presumiblemente, luego de que la menor estaba dentro del autobús escolar en una silla de rueda. Presumiblemente, digo presumiblemente, porque la corte y el juez son los que tienen que determinar las causas y consecuencias. La menor se asfixió con el cinturón de seguridad. Entonces, desafortunadamente, ni el conductor del autobús, ni la asistente de bus escolar se dieron cuenta del hecho. Lo que conllevó que la menor se asfixiara y perdiera la vida. Entonces, ¿con qué creen ustedes que se distrajo la asistente de bus escolar? ¿Con qué creen ustedes? Precisamente con esto, con el uso de dispositivos electrónicos que son prohibidos dentro del autobús escolar. Como pueden ver aquí, el uso, dice aquí, el uso de celular mientras conduce es tan peligroso como 0.8% de alcohol en la sangre. Aquí, si seguimos leyendo, dice que investigaciones han demostrado que el uso de Humphrey no es seguro. Mientras maneja, aquí dice que los celulares son el 26% de culpables en colisiones a nivel nacional. O sea que el uso de celulares, o sea que de cada 100 accidentes de tránsito o choque, 26 tienen que, están involucrados gente que usaron celulares o dispositivos electrónicos. Entonces, si vemos aquí abajo, aquí abajo dice que esta es la razón por la cual los dispositivos electrónicos están prohibidos en los buses escolares y en vehículos de la ciudad. Como por ejemplo, si pueden ver aquí, este es un vehículo de Sanitation, donde se ve que colisionó por la parte de atrás de un camión. O sea, chocó por atrás un camión. Déjame sacar un poquito la foto para que lo puedan ver. Entonces, ¿con qué creen ustedes que el conductor de ese carro de Sanitation se distrajo? Con dispositivo electrónico. Por eso lo ponen aquí. Entonces, desafortunadamente, la asistente del bus escolar, como le había comentado anteriormente, estaba distraída usando los headphones, los audífonos. Entonces, no se pudo percatar de la situación porque lo tenía en los oídos y quizá el conductor también. O sea, ahí no está claro lo del conductor. Pero ese fue un caso que quizá pudo haberse evitado porque, como le dije ahorita, si comprendemos estos códigos que están aquí, entonces ya sabremos manejar las situaciones porque cada estudiante del autobús, para poder comunicarse con nosotros o llamar la atención, va a tener un comportamiento distinto. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes a esas situaciones para evitar eso. Entonces, nada, conductores, si es la primera vez que está viendo este contenido, este canal, y eres de los que te interesa esta carrera de conductor de autobús escolar, pues yo te invito a que busques el manual de conductor de tu estado donde viva, lo estudies, y vaya a coger tu examen en teórico en la computadora, para que así obtengas tu licencia comercial y puedas incursionar en esta bonita carrera. Si este video te inspiró, te motivó, te motivó, aportó valor para ti, pues yo espero que me regales tu like, lo comentes y lo compartas. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.